En el video de hoy voy a compartir con vosotros cómo utilizar Notion desde cero, cómo crear una plantilla y también voy a compartir con vosotros la plantilla que yo utilizo para organizar las tareas de mi vida profesional y personal. Notion es una aplicación de productividad muy completa porque dentro de esta aplicación puedes crear tareas, listas, notas, hojas de gastos, base de datos y mucho más. También quiero mencionar que esta aplicación es gratis aunque existe una opción de pago para funciones más avanzadas. Otra ventaja de Notion es que se puede personalizar 100%, entonces puedes utilizar colores que te gustan, fotos que te gustan y así vas a disfrutar más de esta herramienta si utilizas una estética que te gusta solo a ti. Así que no vamos a perder más el tiempo y vamos a empezar. Lo primero que vas a hacer es entrar en Google y buscar la página de Notion que se llama Notion SEO. Aquí vas a darte cuenta que aparece en inglés y aquí vas a descubrir que tienes la opción de descargar Notion para tu Mac, Windows y también para tu tablet o tu móvil. Para iniciar la sesión puedes ir aquí y aquí tenemos varias formas de iniciar sesión con Notion. Yo voy a continuar con mi cuenta de Google porque así es como yo inicio sesión. Cuando vais a entrar podéis ver que aparece todo en inglés, pero podemos cambiar el idioma muy fácil. Entrando en Settings y luego vamos a Language and Region y aquí en Language podemos cambiar el idioma a Español. Y como podéis ver es muy fácil actualizar el idioma en Notion. En la parte izquierda de mi escritorio podéis ver las páginas que yo tengo creadas. Y esta es la página que yo he creado para mis tareas de junio 2023. Como podéis ver al principio me he puesto una frase motivadora, luego tengo tres metas principales, mis rutinas de mañana, tarde y noche y luego tengo los días de la semana. Y aquí en los días de la semana he compartido las tareas en tres categorías. Las tareas más importantes, las tareas programadas y las tareas extras terminadas. Para el fin de semana he dejado esto más relajado y he incluido las tareas programadas o cualquier evento social que yo tenga. Y otra categoría para mi autocuidado. También he creado una tabla de las tareas pendientes que tengo y no las puedo incluir en esta semana. Y así aquí en las tareas pendientes puedo establecer el tipo de prioridad que tiene esta tarea para mi. Puede ser media, alta o baja. Y también establezco una fecha límite. Y también he añadido esta casilla de hecho o más tarde. Y ahora vamos a continuar con la parte práctica de Notion. El primer paso es añadir una página en tu espacio de trabajo. Como podéis ver aquí no hay ningún título. Entonces vamos a llamar esta página a julio 2023. Después de establecer un título para este espacio de trabajo podemos añadir un icono. Me encanta añadir iconos porque todo se ve muy bonito si tenemos varios espacios de trabajo. Después de añadir el icono también tenemos la opción de añadir una portada. Como podéis ver esta portada es muy aburrida. Entonces vamos a cambiarla. En la parte que se llama Unsplash aparecen fotos más bonitas. Entonces yo voy a elegir esta. Y también podemos reposicionar esta portada dependiendo de la parte de la foto como nos gusta. A mí me gusta así. Entonces voy a guardar esta posición. La manera como funciona Notion es utilizando bloques de trabajo. Y ahora os voy a enseñar cómo crear estos bloques de trabajo. El primer paso para hacer el bloque como el de junio 2023 es hacer el slash y elegir la opción destacado. Aquí en este espacio podemos poner un recordatorio pero a mí me encanta poner una frase motivadora. Y ahora después de añadir esta parte vamos a añadir los días de la semana. Por ejemplo aquí voy a empezar con el encabezado 2. Después de añadir los días de la semana podemos añadir los emoji. Y simplemente elegimos slash y buscamos lo que queremos utilizar. Por ejemplo esto para lunes, esto para martes. Ahora lo que podemos hacer es personalizar cada día de la semana y el fin de semana. Por ejemplo lunes gris. Ok, ya tenemos el fondo elegido para cada día de la semana y el fin de semana. Ahora lo que podemos hacer es reorganizar los días para que se vea más bonito todo. Así se ve todo como un listado. Y ya como podéis ver ya tenemos todo mejor organizado. Antes de los días de la semana se me pasó añadir las metas y las rutinas. Entonces aquí simplemente voy a elegir el encabezado 3. Que lo voy a llamar metas principales del mes. Y voy a elegir un color para esta categoría. Y ahora vamos a continuar con otro bloque de trabajo. Que es la lista con viñetas. Y aquí vamos a añadir meta 1, meta 2 y meta 3. Y ahora vamos a continuar con la parte de la rutina. Y vamos a elegir esta opción. Rutina de mañana. Vamos a abrir esto y vamos a añadir rutina 1. La rutina 2. Rutina 3. Lo mismo vamos a hacer con la rutina de tarde. Y ahora la última. Que es la rutina de noche. Aquí también podemos personalizar el título de este bloque. Entonces vamos a hacer uno amarillo. También podemos cambiar el color del título. Tenemos aquí la opción de hacer el color gris, por ejemplo. Si cambiamos el color del título, nos va al fondo. Así que no es ideal. Ok. Esto también lo podemos ordenar como nos apetece. Podemos tenerlo así. También si queremos tener una división entre las zonas de trabajo, tenemos esto. Podemos dividir las zonas de trabajo y así es más bonito. Ahora que tenemos los bloques de los días de la semana creados, podemos continuar con los bloques de las tareas. ¿Vale? Como podéis ver, tenemos la opción de duplicar un bloque de trabajo. Entonces, esto nos puede ayudar bastante. Si queremos crear varios bloques de trabajo, así que ahora nos abramos suficiente tiempo. Entonces, esto ya se convierte en una tarea más fácil. Podemos quitar este espacio igual como lo hacemos en un documento de Word. Es muy fácil mover los bloques. No es nada difícil. Y en la última parte de este espacio de trabajo, vamos a crear una base de datos. Y aquí vamos a escribir base de datos. Y voy a elegir la opción vista de tabla. Va a aparecer el mensaje sin origen de datos. Selecciona un origen de datos. Entonces, como es una nueva base de datos, vamos a crear una nueva base de datos. Yo lo voy a llamar cosas para hacer. Y aquí podemos elegir el nombre. El nombre puede ser tareas pendientes. Luego aquí tenemos las etiquetas. Aquí en etiquetas podemos crear diferentes tipos de etiquetas. Y para crear las etiquetas podemos añadir varias opciones. Por ejemplo, prioridad alta, media y baja. También podemos cambiar el nombre de las etiquetas a prioridad. Y ahora vamos a añadir otra columna. Y aquí, como podéis ver, tenemos diferentes opciones. Texto, número, selección, selección múltiple, estado, fecha. Vamos a elegir lo de la fecha. Y vamos a... Se va a llamar fecha límite. Vamos a intentar crear otra columna para ver todas las cosas que podemos añadir en la base de datos. Por ejemplo, vamos a ver lo que encontramos aquí en estado. Estos son estados predeterminados, pero no empezado. Podemos cambiarle el nombre. Vamos a ver aquí... Como podemos... Cambiar el nombre. En proceso... Y vamos a cambiar esto. Hecho. Entonces, aunque los estados pueden aparecer en inglés, luego tú lo puedes actualizar sin problema. Ok, vamos a hacer un ejemplo aquí. Tarea 1. Primero. Prioridad. Media. Fecha límite. Podemos elegir 30. Y ahora podemos elegir el estado en proceso. Y así podemos hacer con todas las tareas pendientes que tenemos. Hay algunas tareas que tal vez tienen un plazo más largo. Y por eso es importante tenerlo presente en tu agenda. En lo que vas a hacer durante la semana. Porque algunas tareas que están aquí se pueden transferir en algún día de la semana que tú tienes más tiempo libre y puedes hacer progreso. No es muy difícil hacer un espacio de trabajo en Notion. Pero lleva tiempo y tienes que utilizar también tu creatividad y tienes que utilizar tu forma de pensar. Y así vas a descubrir que esta aplicación es muy útil para tu productividad. Por ejemplo, tenemos otras opciones de notas rápidas que yo tengo aquí. Y puedes apuntar cualquier cosa que encuentras en internet. Por ejemplo, aquí tengo un pantallazo de cuáles son las mejores horas cuando puedo subir TikToks. También puedes utilizar la opción de enlace. Puedes guardarte diferentes links de YouTube, por ejemplo, si quieres guardarte algún vídeo que te ha gustado. Y así tienes como una forma más visual de recordarte los vídeos que te han gustado. Y así luego solo tienes que darle clic y se quedan aquí. Tengo un calendario de contenido que también puedes crear no solo hojas normales, sino que puedes utilizar también el calendario para crear listas de tareas. Mi calendario de contenido lo tengo organizado por el estado de cada idea que yo tengo. Por ejemplo, aquí tengo idea, luego tengo otras ideas pendiente de grabar. Cuando edito una cosa lo pongo en esta categoría. Pendiente de editar debería estar antes. Editado, publicado, pendiente de enviar. Porque aquí no solo utilizo este calendario de contenido para mi YouTube, sino también para mi página web. Pendiente de escribir, pendiente de subir. Aquí en la lista de tareas también utilizo un tablero para cosas para hacer, en proceso, hecho. Igual como os he enseñado en la plantilla de junio. Esta lista de tareas no funcionó para mí porque creo que como no tenía una fecha límite, no lo hacía. Así que siempre es importante utilizar la prioridad de cada tarea y la fecha límite. Y si has conseguido hacerlo, o lo vas a hacer más tarde. Pero tienes que hacerte responsable que vas a hacer esas cosas. Entonces, la forma como funciona Notion es probando y experimentando con esta herramienta. Esto es todo para el día de hoy y nos vemos en unos días. Hasta luego.